Me atendieron muy bien, fueron muy eficientes los profesionales, cada consulta nos atienden con amabilidad, me gustó, estuvo muy buena. Muy bien, muchísimo, muy bien. Esto faltaba, ¿por qué? Porque muy bien pensado y eso es lo que se debía hacer. Yo pensaba siempre en esta situación, ¿por qué no dan así las casas? Así se evita, se evita muchas cosas. Me han dado para tres que tienen síntomas y para nosotros que no tenemos todavía. Muchas gracias, agradecer a la alcaldía que nos ha ayudado a dar los remedios. A lo que más necesitamos. Más tranquila y más protegida también. Me parece bueno, excelente, porque así se van a conocer síntomas que tenemos nosotros los vecinos, para que lo debemos a conocer, para que nos ayuden prácticamente. Nosotros no contamos alguna vez con esos recursos para cotearnos la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!